Muy buenas a todos chicos y chicas y hasta aquí Neverwinter Online La beta abierta vamos Con lo primero que nos encontramos es con que hay 3 servidores, vale yo voy a elegir el primero Beholder Aquí tenemos las razas, como veis semi orco humano, elfo, semi elfo, enano, halfling Bueno yo voy a elegir mi clase preferida de siempre, he sido semi elfo Y como no hay ninguna clase explorador o algo así, pues la más parecida es el Roge, el ladrón Vamos a ver Su atributo principal es la destreza, así que bueno luego está también la carisma y la fuerza Vamos a encontrar algo, vamos a intentar buscar algo compensado Este me gusta bastante, tiene 17 destreza Carisma 15 y fuerza se puede ir subiendo después Bueno y ahora viene una de las partes importantes de la creación del personaje, que es la apariencia Vale, aquí podéis utilizar estas caras predefinidas que veis ahí Y si no pues entráis en la parte de edición, la parte de customización Y como podéis ver pues hay un montón de opciones, pues cambiar el pelo, la barba, la complexión facial, el cuerpo incluso, el color de la piel, el color del pelo, el color de los ojos, cambiar todo Y bueno como veis ahí, voy a cerrar un poquito el vídeo Porque bueno yo suelo tirarme mi tiempo, suelo gastar ahí pues como 20 minutos tranquilamente para que el personaje quede como a mi me apetece Yo soy un poco truquismiquis en esto, pero bueno Aquí veis estoy cambiando lo que es todos los aspectos de la cara, las cejas, los ojos, la nariz, la boca En mi opinión tiene poca personalización A ver, puedes personalizar un montón de cosas, pero el cambio no es muy drástico Digamos que no puedes hacer realmente unas caras muy diferentes unas de otras O sea, se nota bastante las similitudes Y bueno, como veis ahí, ahora estoy cambiando lo que es la parte de abajo de la cabeza, la mandíbula Los labios y todo el tema Y bueno, tenemos también opciones de modificar el aspecto físico Si los hombros, el pecho, la cintura, la longitud de las piernas, de los brazos, el tamaño de las manos, etc En ese sentido, también tiene mucha optimización, pero el resultado que obtienes es poco variado O sea, la modificación se nota poco Como si digamos, al principio, más o menos esto es lo que yo he visto las veces que he utilizado Vale, y bueno, aquí tenemos lo que es los orígenes y la deidad del personaje Bueno, podéis echar un vistazo a diferentes ciudades Dentro de cada una, vos podéis elegir tres tipos de historia Yo voy a elegir la de Grey Bane Porque la de Woodland Hunter es la que más coincide con lo que es mi personaje Y Silvanus como deidad Aquí le estamos poniendo el nombre Pero no me lo acepta por el acento Vale, pero lo único que se me ha olvidado ha sido cambiar el pelo Así que, juego otra vez Que eso se puede hacer Gracias a que hay una página de... Bueno, una página, una pantalla de previsualización del personaje Y ves si algo no te ha quedado bien o no te gusta Pues puedes volver atrás, cambiarlo A mí se me ha olvidado cambiarle el pelo Así que vamos a elegir uno que me quede bien Que yo creo que me gusta a mí Y ya está Le ponemos otra vez el nombre Alarón Slainer Y... para adelante ¡Ah, ya está! Y ya hemos llegado Ya estamos en el mundo de Neverwinter Lo primero que vamos a aprender Es a movernos con el personaje La tecla F Para interactuar con los personajes y los objetos Pues para lotear Muy importante Aquí vamos a conseguir nuestra primera vestimenta Es que chulo que voy Y bueno Esto es importante Los... Las fogatas Vale Esto... Aquí vamos a poder recuperar la vida por completo Así que si la veis y necesitáis vida No lo dejes escapar Bueno El mapa Vamos a necesitar este mapa Para ir de zona en zona No es un open world al uso Así que... Bueno Vamos a tener que zonear de vez en cuando Como podéis ver en estas imágenes El juego es bastante espectacular A mí la verdad es que me ha gustado bastante Esta ambientación El puente roto El fondo apocalíptico un poco Y bueno Eso de luchar ya contra este pedazo de bicho Siendo yo nivel 4 Cargándomelo con esta técnica tan chula Y además conseguir unas botas Pues hombre La verdad es que Ya voy contento Yo soy feliz ¿Qué quieres que te diga? No como este pobre Que se ha tirado de cabeza Y lo han hecho polvo La primera misión Llegamos a la ciudad de Neverwinter Que como podéis ver El nivel de detalle es bastante alto Los detallitos de las flores Las plantas El suelo Las paredes Y el mapa también está bastante Bastante currado Con todos los puntos de interés marcados Así que No tiene Pérdida Vamos Hay un montón de tiendas Pero claro También hace falta un montón de pasta Así que No No necesito nada Vale Tras la primera misión Nos van a regalar Una ropa de ciudad Vale Entre comillas Porque es un poco de campo esto Y Y bueno El eje de la túnica Y no es que sea una maravilla Aquí estamos Otra vista espectacular Desde Este balconcito Ahí tenemos El palacio de justicia Que bueno La verdad es que Está muy chulo Porque ves a los personajes Durante la cinemática Esta vez a los jugadores Andando por ahí Y aquí tenemos La primera misión Así más o menos importante Dentro de un dungeon En el palacio de justicia Y estos tipos Están robando La corona Y este que se ha coscado Se ha enfadado Pero bueno La paga conmigo No sé muy bien Supongo que porque estoy ahí Quién no tiene la llave de la puerta Total Que me toca pelarlo Vamos ahí Lo dejo tonto Le vacilo un poco Me voy para atrás Le tiro unos cuchillos Y ha apañado Y estos dos Que aprovechan Toda la confusión Y se llevan la corona Así que nada Y bueno Tras cada misión Así más o menos importante Vamos a tener acceso A un cofre Donde tendremos Un objeto interesante Y bueno Hasta aquí Mi primer Resumen Análisis De este juego Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente gameplay